Bienvenidos a DALBER en la primera baleares de Jack Show. Como ya sabemos, este año es muy innecesario y diferente, pero esperamos que podamos contar con ustedes. Y ahora, presentaremos a las cuatro áreas diferentes, sanitario, electrónico, seguridad, confort y un montón de productos que ofrecemos, instalamos y repartimos. Esperamos que encontremos esta sección útil. Bienvenidos a DALBER en esta primera feria náutica virtual, el Baleares de Jack Show. Aunque inusual y diferente, esperamos poder contar con todos vosotros. Os presentaremos una selección de productos de nuestras divisiones de saneamiento, salvamento y electrónico marítima. Esperamos que os sea útil e interesante. Hola Andrés. Hola Bárbara. Mira, ¿qué te parece si aprovechando la llegada del otoño y el que muchos barcos van a hibernarse, presentamos nuestra gama de productos para el tratamiento de tanques, sistemas de saneamiento, inodoros... ¿Cómo lo ves? Me parece muy bien. Si quieres empieza por la gama de Adinet y yo luego seguiré con la gama de Dometic. Estupendo. Pues mirad, os voy a presentar el primer producto que es Adinet Tank. Se utiliza para el tanque de aguas grises. ¿Cuáles son las aguas grises? Bien, son todas las derivadas del fregadero de la cocina, del plato de la ducha, del lavabo... Son aguas que normalmente llevan residuos orgánicos, ya que hay restos de comida, restos de pelos, de jabones que tienen grasas... Entonces este producto es muy bueno porque arrastra ese tipo de depósitos que se quedan en todo el sistema y además desodoriza y ayuda a que no se produzcan ni atascos ni malos olores. Bueno Andrés, ¿y ahora con cuál continuamos? ¿Con el rosa o con el tapón azul? Yo seguiría con el rosa y así seguimos la línea. La línea. Venga, pues el rosa es un desincrustante. Se utiliza para quitar manchas, oficialmente su nombre es Adinet Cisternas y ayuda a quitar manchas que se han quedado incrustadas. De cal. De cal, por ejemplo, o de óxido. Ya sabes que cuando, por ejemplo, los inodoros utilizan agua salada, pues tiene más tendencia a dejar un cerco. Va estupendo para todo esto. Bueno Andrés, y ahora seguimos con este. Creo que es tu favorito, ¿verdad? Este producto. Es el producto estrella, es el más conocido y el más usado. Bien, pues decir que, como dice él, es el más usado porque funciona muy bien y también porque los tanques de aguas negras, que es para lo que sirve este producto, son los que ocasionan más problemas. Quien no ha vuelto a su barco después de un tiempo sin pasar por ahí y el barco huele muy mal. Bien, este producto es maravilloso para evitar los atascos, para mantener el diámetro de todo el sistema de tuberías que llegan hasta el tanque. Evita malos olores y la ventaja de cualquiera de ellos es que funcionan con amonios cuaternarios, no con formaldehidos. Con lo cual no estáis castigando para nada ninguno de los elementos que forman todo el sistema de saneamiento. Porque más adelante Andrés también nos explicará todas esas partes, esos repuestos que se estropean, se castigan cuando la gente usa productos que no son los adecuados. Claro, sí. Muchos. Bueno, entonces, ahora hemos hablado de la gama DINET, vamos a hablar también de este producto que es fantástico para cuando se trabaja en zonas con muy malos olores. En sentinas, en la zona de tanques, cuando hay que cambiar un inodoro... Este producto lo que hace es neutralizar las bacterias que producen los malos olores. Con lo cual también lo vendemos un montón, sobre todo a técnicos. A técnicos. Es verdad. Los técnicos... Que son los que más nos emplean. Como los técnicos de saneamiento son los que más consumen este producto, porque ellos sí trabajan en esas condiciones muchas horas al día. Bueno, Bárbara, no nos has informado sobre el uso de los productos. Tienes razón. Bueno, ahora os lo explico. El adinet aguas grises. Pues este hay que verterlo en el plato de la ducha, en el lavabo del baño, en el fregadero. Son los sitios más habituales que recogen aguas grises. El adinet cisternas, directamente a la taza de los inodoros. Y el adinet aguas negras, bien se puede echar directamente al tanque o también hacerlo a través del inodoro. Y así de esta forma viajaría por todo el circuito hasta que llega al tanque. Lubricando, acondicionando, evitando olores, arrastrando residuos... Este yo particularmente recomiendo utilizarlo a través del inodoro para que sea efectivo en todo el circuito. ¿Y qué cantidades tenemos que poner? Bien, en los tres casos, por ejemplo, para un tanque de 80 litros, la medida, la dosis, sería de 250 mililitros. Eso en condiciones de un tanque, o de varios tanques, que el problema no sea muy grave. Que sea de malos olores, que haya habido algún atasco que está solucionado. Pero, en el caso de que el problema sea grave, podríamos sobredosificar. ¿Y hay un tiempo máximo para tener el producto dentro de los tanques de almacenaje? No, porque como no llevan formaldehidos estos productos, sino que funcionan con amonios cuaternarios, no castigan para nada los materiales que se utilizan en todo el sistema de saneamiento. Con lo cual, incluso se podría quedar hasta que el tanque se llene y en la evacuación ya quedaría libre el tanque de este producto. Bueno Andrés, hemos acabado con la gama de Adinet. Empezamos con los productos de Dometic. ¿Con cuál de ellos vas a comenzar? Voy a empezar por el papel higiénico. El papel higiénico se vende en paquetes de cuatro rollos o en fardos de doce paquetes. Es un papel higiénico de doble capa. Es biodegradable y de fácil disolución, aparte del 100% reciclado. Y se disuelve mucho más rápido que los papeles domésticos caseros. Vale, pero ¿nos podrías explicar qué diferencia hay entre el papel higiénico marino y el doméstico? La más grande es que el papel higiénico marino, las fibras, no contienen ni pegamento ni cola industrial, cosa que sí contienen los domésticos. Vale. Y esta es la diferencia más grande y por eso es de mucha más fácil disolución. O sea, recomiendas totalmente, para uso marino, totalmente el papel higiénico. Bueno Andrés, ha llegado el momento de hacer la demostración de por qué es mejor utilizar el papel higiénico de Dometic o uno de uso doméstico, como este que he traído yo, para los que compramos en cualquier supermercado. Para eso he traído dos recipientes, misma cantidad de agua, así que tú dirás, ¿cómo empezamos? Vale, empezamos, vale. Bueno, está aquí el papel higiénico de Dometic, como veréis es la misma altura. Mira, vamos a colocarlo. Es misma altura, es de doble capa, lo puedes tocar como el de uso doméstico. Es suave. Es suave. Y las hojas. Las hojas son, a ver, que alineemos. Son iguales. Son iguales. Misma anchura, misma altura diríamos en este caso. Exactamente. Vale. Pues nada, hacemos una bola. Vale, ¿cuánto ponemos? Unos quince, más o menos. Unos quince, venga. Cuatro, cinco. Diez. Y quince, venga. Vale. Hacemos una bola. Sí. Y lo tiramos al agua. Vale. Y ahora, ¿qué hacemos? Agitamos, mezclamos. Las dos cosas. Mezclaremos y agitaremos. Primero mezclaremos. Sí. Tenemos la varilla. Mezclamos. Así, más o menos. Más que nada, para que se quede visible. Perfecto. Vale. ¿Y por qué agitamos y por qué mezclamos? Vale. Primero agitamos, más que nada, como si hiciese la sensación de que cayese en el inodoro. Sí. Y luego mezclaremos, agitaremos, como si fuese pasado por el sistema sanitario. Vale. Como si pasase por el sistema sanitario. ¿Está bien? Sí. Te ayudo. Vale. Perfecto. Nada. Y ahora, pues agitamos. Como si pasase por todo el sistema de saneamiento, desde el inodoro hasta el tanque de almacenaje. Vale. Yo creo que ya está. ¿Ya? Sí. Vale. Miremos. Y ahora pondremos aquí una muestra para que se compare, porque yo a simple vista veo que el mío está más deshecho que el tuyo. Sí, sí, sí. Este se ve que hay más pegotes. Y aquí es difícil coger porque se deshace enseguida. Espera, pondré un poco más. Vale. Un momento. Es que se deshace. ¿Y qué es lo que hace que este se disuelva antes? Pues como sabemos que el de Dometic no lleva ningún pegamento ni ninguna cola en las fibras. Por lo que hace que se disuelva mucho más que no el de uso doméstico. Porque además a simple vista, bueno, os lo acercamos. Le quitaré un poco de agua. Vale. Y os lo acercaremos para que lo veáis. A simple vista... Uy, es que el tuyo, claro, como es muy líquido... Sí. A simple vista se ve el de Dometic mucho más disuelto que el de uso doméstico que ha hecho una bola, un pegote más denso. Claro. Esto a la hora de pasar por todo el sistema, llegar al tanque y demás... Sí. Es más complicado. Exacto. Porque además esto no va solo. No, no va solo. Va con el fluente, con los restos orgánicos. Exacto. Y aparte lo que decimos, que en una tubería el diámetro disminuye con el paso del tiempo. Claro. Y es mucho más fácil que pase el papel higiénico con los restos de Dometic que no el de uso común. Bueno, hemos traído aquí un trozo de manguera de 38, que es la más común, diríamos, en los sistemas sanitarios, para que veáis el diámetro. Si pierde diámetro de la manguera, aparte si pasa un pegote de papel higiénico de uso común, es mucho más frecuente que puede haber atascos. También, igualmente, como lo siempre decimos, el adinet, el adinet para el sistema de aguas negras, ayuda a arrastrar esos residuos sólidos que se van adheriendo al interior de la manguera. Y como dice Andrés, hace que se vaya reduciendo el diámetro. Con lo cual, a menor diámetro, más fácil es que haya un atasco y, como hay más residuos pegados, es más fácil que desprenda malos olores. El adinet aguas negras lo que hace es, desde la taza hasta que llega al tanque de aguas negras, arrastra lo que son los residuos, ayuda a eliminar malos olores y, al arrastrar, lo que hace es evitar atascos al ir manteniendo lo que es el diámetro de funcionalidad de la manguera. Con lo cual, os lo recomendamos encarecidamente para evitar todo este tipo de problemas. Bueno, y para terminar, aconsejaros que para uso marino utilicéis un papel higiénico, en este caso de Dometic, porque es biodegradable y es 100% efectivo. Es que, lo habéis comprobado, no se apelmaza, no deja bola, se deshace mucho más fácil en el agua. Y toda la información la encontraréis en nuestra página web. Venga Andrés, el siguiente. El siguiente va a ser la escobilla de Dometic. La escobilla de Dometic se ha fabricado exclusivamente para inodoros marinos. Es de fácil uso, se cierra herméticamente, se cambia la escobilla fácilmente e higiénicamente sin tener que tocarlo. Muy práctico esto. Muy práctico. Y se sujeta en el mamparo de la embarcación, va a atornillar al mamparo de la embarcación para así, mientras navegas, evitar que se vuelque o se mueva. Vale, muy bien. Y veo que el cabezal es pequeño, ¿verdad? Sí, porque es para uso marino. Son para inodoros de uso marino. Está muy bien. Bueno Andrés, parece que hemos llegado al filtro. Sí, al famoso filtro de Dometic. Hemos traído también un modelo antiguo de la gama Sunnygard, que también fue famoso en su momento, para que veáis la gran diferencia que hay entre el antiguo formato y el nuevo formato. El nuevo formato tiene una forma cóncava que obliga a pasar del aire por el carbono activo sin, aunque se pueda apelmazar un poco, lo obliga a pasar. No hay como en el antiguo modelo que se apelmazaba y podía pasar del aire por encima sin tener que pasar por el carbono activo. Vale, el nuevo formato es un filtro único, cosa que antiguamente había varios modelos, era de la misma gama, pero había con la diferente boquilla. Y este es un único filtro con las diferentes boquillas que os presentamos aquí abajo, que son de fácil montaje, que solo se tendría que desenroscar y poner la boquilla que creas conveniente, que es para la manguera que tú tengas, lo enroscas y ya tienes la boquilla que necesitarías. ¿De qué medidas son estas boquillas? Las boquillas son de medidas de 16, 19, 25 y 38, para que tengáis para todas las medidas de manguera que normalmente se utilizan en los sistemas de saneamiento. Se vende el filtro por separado y todos vienen con su soporte. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.